Mira al cielo y no mires atrás, es momento de vivir soñando y mira al cielo y no lo pienses más. Es momento de vivir luchando, mira al cielo y no mires atrás, es momento de vivir soñando y mira al cielo y no lo pienses más, es momento de vivir luchando. Siempre hay un motivo pa' caer y que cambres tan humano como levantarse y la volvente, sueña que consigues el que quieres ser, sueña que la meta está más cerca si te enteras de un porcentaje. Si tú crees en ella, gato acá el vacío, siento el costillero por tu cuerpo y troja las estrellas, giro el frío, no podrá contigo ni conmigo si me sigues y te sigo y luchamos en motivo amigo. El sitio es este disco que en cualquier parte, antes de estar listo pa' soñar y escaparte. Sueña que no estás triste, sueña que no queriste, puede cambiar si quieres, porque tú no elegiste. Sueña que no pueden joderme aunque no intenten, siento que no tienen talento suficiente. Siento que no pueden joderme aunque no intenten, siento que no tienen talento suficiente. Sueña que no tiene talento suficiente, ahora voy a ver la polla con la venta. Nada, nada, solo pensaba en mis cosas, es que a veces se me da la olla pensando en movidas. Ahora que lo pienso, ¿qué coño hago con talos de mi vida? Me digo algo, respira, no digas nada, sin una mierda. Una mierda de disco profunda al garras, con el sabor robótica quedó la gente a tonegar. Ese disco que sacaste, tío, fue pa' moitar. Son como Nobita, buscan un inviento, con mucho que cuente en esta sociedad se cuento Porque quiero ser una chica lista, con celulitis, una chica tanta que solo luzca y clima Y minimizo la pantalla de mi ordenador, si hablas con Amcor, ciudad de la GAM, soy el señor Otros te dirán lo mismo sabiendo que no lo son, yo prefiero ser quien soy y no pedir perdón Si supieras en qué estoy pensando, no sabrías en qué van moando Si supieras en qué estoy pensando, hijos de puta siguen vendiando Si supieras en qué estoy pensando, no sabrías en qué van moando Si supieras en qué estoy pensando, hijos de puta gritan cuando escuchan Estaba pensando que me rayo a menudo y a menudo, tengo nudo en la garganta y me deja mudo Como no soy tan chulo, ves como no vendo humo, soy de mierda y no me gusta nada de lo que presumo Yo no, yo no sé nada de inglés, puta si hablo de español y algo de catalán, payé Yo no he roto todo joder, te echo de menos, ya no puedo ver tus fotos, se me cae el mundo al suelo Y es por eso que te quiero decir cuánto lo siento, porque siento que no sé querer como te mereces Esta canción es un perdón por lo mal que me he portado, son las veces que has llorado por mi chica Y tú como la tenías, entiendo que no quieras que te diga la verdad después de tantas mentiras Solo apaga las luces, solo ponte los cascos y escucha esta canción donde siempre nos sentáramos Luego mira al cielo, vamos, lo mismo haré yo, con recuerdo lo de mira, las estrellas y no estoy Hoy las veo más que nunca, acepta mis disculpas, fue un error, nunca me sentí peor que hoy Yo soy tuyo, borré mi cuenta nueva, te prometo ser mejor de lo que era Tú no me conoces, no sabes nada de mí, no sabes que casi me muero y que por esto sigo aquí Joder, cállate, déjate juzgarme, yo no soy tu amigo y a mí no me importa, nadie queda claro Saben de qué hablo o tengo que hacer este disco pa' que entiendan algo Hoy hasta la polla, hasta la polla de varos, explicaciones, que yo no soy real, yo soy real, maricones Se supone que solo los mejores llegan lejos, yo ya he llegado lejos, pa' los míos soy el mejor Hay memos que se ganan el respeto vacilando, otros como yo lo hacen con un micro y rapeando Ando dando cabezazos contra niños que hablan más de lo que saben de mí porque no saben de rap Y he pisado a tanta brava y a tanto subnormal que la suela de mis babas huele a la mierda que habla y soy basura El que más vacila es el que la chupa y el que más se calla es el que sí tiene piruta Y sin duda, este movimiento está grabado, vengo gente como tú y supernovia del messenger No te da pena que ella me prefiera a mí, chico, búscate una chica normal que no sea tan fácil Y me dais asco, luego vais del palo por la calle y la calle os da los golpes que nos dieron vuestros padres Y es que arde, arde albamente el corazón, arde la presión en mi habitación, ya no se ve el sol Puta, hablaste demasiado de mi clica y en mi clica son peones con cojones para darte una paliza Siempre hablando de canciones, la fucking violencia no es la forma de ganar al que se opone Señores, mejoren o retírense, no apuntar a los niños con mi Vicky les pase mi fe Es la magia del 10, la que mueve al puto público La lluvia me mojó y me traspasó poderes únicos Paso de payasos que se creen reyes de algo Tú no eres rey de nada y mucho menos de mi barrio ¿Y tú qué le ha pasado al rap? ¿Alguien me puede contestar? Los niñados tienen fans cuando no saben drapear Hablan de movies, de movies, no han follado en la vida No ellas, ellos tampoco, por esto vacilan Son lo peor de este sector y es mentira Que se pueda decir lo que sea, aunque sea mentira Todo tiene un puto precio y hay que aceptar que nunca Tienen y tendrán nadie, la verdad absoluta Nuncais a los que empiezan y lleváis aquí dos lunes El chojin sigue real y el da su apoyo a los que suben Tendríamos que ver y aprender algo de eso Tendríamos que no joder al que vive Por esto yo me meto personalmente Con quien me los toca personalmente No con quien me salga de la polla Así que ahora parame, zorra, juegas con ventaja Pero yo tengo tres pros que por mí mueren y matan Es mi paza, me lo ha dicho el cielo Tengo dos motivos pa' vivir Y que el rap es el primero, soy tercero Dime a quien apunto, da la orden de fuego Y solo tendrás que recoger el cuerpo No me queda nada Vacío mi alma Esto es para ti Si siento frío, me hago un abrigo En formato disco y te lo regalo Y si sientes frío, ponte mi abrigo Habla contigo y cuéntate al mundo Las palabras ya no sirven, solo queda irse y ser invisible dentro de un silencio triste Donde solo las paredes existen y te preguntan ¿Qué es lo que harías y no que no harías nunca? Y me quedaré sentado, atado a este silencio oscuro Y os juro que me mata y me atrapa con sus conjuros Y es que quedarse en silencio a veces es pagar el precio De no haber sido capaz de que te entendiera el resto Y estoy hecho polvo y tirado en Kelly Diendo que el problema soy Hoy sin mi poco está ready Salir de medios, cortarse las penas Y tomar días de pan es solo Disrazar la pena y me quema Ver más de lo que ven los demás ojos No estoy loco, solo estoy solo Porque elegí estar solo y noto que todo lo rompo Si lo toco y no por todo lo que pase en mi entorno Tengo que caerme roto Si siento frío, me hago un abrigo Formato disco y te regalo Si sientes frío, ponte mi abrigo Habla contigo, cuéntate algo Si siento frío, me hago un abrigo Formato disco y te regalo Si sientes frío, ponte mi abrigo Habla contigo, cuéntate algo Si siento frío, me hago un abrigo Formato disco y te regalo Si sientes frío, ponte mi abrigo Habla contigo, cuéntate algo, cuéntate algo, si tienes frío, habla contigo, Amcor.